Música Hola que tal huéspedes del universo sexo de todo el mundo como tan yo de lo mejor Espero que ustedes también y el día de hoy se preguntaran Oye donde estas, que es lo que pasa, porque este video, porque ese titulo Bueno esto se los va a decir mi amigo Gansito Díselo, díselo, rápido, órale te quiero escuchar Bueno esta sorteando, dos pasos de batalla Más bien Para en 8 días que termina la temporada Bueno amigos, en 8 días termina la temporada 6 de Fortnite Que bueno, bravo, fue una gran temporada Y bueno, lo que se viene ahorita es mejor ¿Saben que se viene ahorita? Dos pasos de batalla, sorteos en este canal Lo único que tienen que hacer es irse al link en la descripción Que los llevará a una página de Gleam.no sé qué Está en la descripción Y lo único que tienen que hacer es loggearse en la página Con su correo, con su Discord, con Facebook, con lo que ustedes quieran Y después de ahí ya estarán participando en ese momento Solo teniendo una participación Pero si ustedes quieren tener más participaciones Y eso significa más posibilidades Lo único que tienen que hacer es hacer los requisitos que están en la descripción Ahí mismo abajo, perdón Que seguir, suscribirse a mi canal de YouTube Que es obligatorio Lo tienes que hacer, lo tienes que hacer Y lo tienes que hacer Y luego también suscribirse al canal de mi amigo Gancito Gaming Que igual está en la descripción Todos suscríbanse y tendrán más posibilidades de ganar ¿A poco no, Gancito? Díselos Bueno, entre más apoyo y más posibilidades tienen de ganar Exacto Y espero que ganen, chocos Si no, un chingo de pases, ¿no? Pendejo Bueno, de ahí abajo está seguirme en Instagram Que también lo tienen que hacer para obtener más posibilidades Ustedes haciendo eso tendrán más posibilidades Y podrán ganar un pase de batalla Que no viene mal para esta temporada 7 El sorteo ya está activo en este momento Puedes ir ahorita y picarle Y bueno, el siguiente Termina en 8 días Y bueno, probablemente sea un sorteo próximamente Así que, vamos Suscríbete, dale like a este video y todo eso Después de este video tendrán un video de jugando Copa Limitada Alquimista con mi amigo Gancito Ah, la acaba de poner hostia Así que, bueno Al rato mañana verán ese video Y verán cómo nos fue Así que, Gancito Despídete de todos Bueno, es todo por el video Adiós Adiós amigos Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!